Mano, jugando mano a mano para Cristian Díaz Ahí está, hacia su lado izquierdo Siempre más cómodo Díaz, aunque ahora sale por la derecha Cañito, ahí Zanjad, penetra Díaz, la deja arriba Queríamos Cañito, pues ya lo tenemos Este Jad no empezó jugando al fútbol Esto no se lo hace a Cairis Y se lleva el aplauso de la gente de Del Gran Canaria, de sus paisanos Cristian Díaz